¿Qué pasa mi gente? Hoy vamos a aspirar el coche del N47 Vamos a ver cómo se expira, qué aspiradora tengo y cómo sigue, vamos a ver La aspiradora que tengo es esta, ¿vale? A ver Venga esta, auto Y va muy bien, ¿vale? Está chupando, pero bien, ¿eh? No tiene tanta fuerza de asustar, pero bien ¿Vale? Por lo que es La beja bien, 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 ¿eh? Tiene su cepillito Eso es el avantaje que tiene Tiene su cepillito, con ese cepillito Entramos muy bien Aquí tengo a mi amor y Lina Hola Entre dos, digamos, el coche Hay que limpiar todo entre dos De vez en cuando A ver si hay que buscar bien Porque hay chicha por ahí también Hay chicha, chavales Buscar bien por debajo Se habrá caído por ahí Ahora vamos a seguir limpiendo por fuera Para dar un trapo limpio Y fácil Limpio de tu mismo ¡Vamos! 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 Vamos a utilizar este producto para limpiar el volante Que es cuero Que es cuero, ¿vale? Y lo demás El borde El borde lo limpio con limpia cristales ¿Vale? Pero el volante hay que limpiarlo con esto ¿Vale? He aplicado un poquito Para el Poner esto Como lo vemos Pues queda fenomenal, ¿eh? ¡Qué brillante! Bueno Vamos a poner el airbag Dice que no afecta nada ¿Vale? Si es para cuello Pues Si es para cuello Por cuero Pues Tiene que Vale Vale Pues lo veo muy bien Lo deja Lo deja bien, ¿eh? No veo que Deje alguna cosa fea O No se pega además, ¿eh? Me refiero que Cuando das con otro producto de cuero Pues Si llega a pegar La mano por el volante Pero no En este caso No En este caso No veo ya Está bien Está aplicando una Pequenta capa Voy a pasar por todo el coche ¿Vale? Pero primero Se limpia con limpia cristales Por culpa que hay Residuos de grasa O O humo de otros coches Y Así queda ¿Vale? 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 Lo veo que Se queda Bastante bien ¿Vale? Bastante bien Hay que aplicar una capa por todo el coche Brilla bien Brilla bien Pues bastante suciedad, ¿eh? Que parece que no Pero sí Salió bastante suciedad De por el borde, ¿eh? Fíjate Porque no se ha limpiado No sé cuántos años Pero no es así El humo y toda la mierda Que se pone encima De eso Es lo que pasa ¿Vale? Mira Bueno, terminó ya Ya que hemos dado en todo ya Voy a terminarlo A ponerlo A aplicarlo en todo el borde Bueno, todo el coche No, porque No tengo mucho tiempo para eso Pero vale En gran parte Lo he aplicado en todo ¿Vale? Buen producto Se recomienda para limpiar Todo que es cuero Plástico Lo he dejado Fenomenal No me lo he pensado Que lo iba a dejar así Pero bien ¿Vale? Por la primera vez que veo Lo he dejado muy bien, ¿eh? ¿Qué os parece? Bien, bien, bien ¿Eh? Tener en cuenta Que eso está Para Cuero Y plástico Bueno Simplemente me veo más Que tiene plástico Más plástico Que cuero Pero vale Bien, ¿eh? Se limpia muy bien Yo he aplicado por todos los sitios ¿Vale? He aplicado por todas las partes Y al dentro Como me decía Voy a aplicar Y por las puertas también Que me quedan las puertas Un poco Y por aquí Y ya está Y como lo vamos a ver Le he aplicado otra vez Así se ve mejor Así se ve mejor Queda bastante bien, ¿eh? Ya Es un producto muy bueno, ¿vale? Ya Estoy dando todo el coche Venga, mi gente Me están picando las puertas traseras Así Así va a cuidar el cuero Esto Queda muy bien Y he aplicado por todos los sitios Voy a entrar a la otra puerta también Y ya está La puerta trasera Esta es la puerta trasera Es de parte derecha Pasamos rapidito Bien Bien, 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 bien Me gusta Ya casi termino de pasar la puerta esa también Cualquiera pregunta Estoy aquí, ¿vale? Escribirme en comentarios Si queréis saber algo más delicado Chao